Cierta vez un padre iba con su hijo subiendo una montaña. De repente el niño se cae y grita ¡Ay! Y de pronto a lo lejos sale una voz que dice ¡Ay! Entonces el niño sorprendido dice ¿Quién es? Y a lo lejos una voz se escucha que también dice ¿Quién es? Entonces el niño se enoja y dice ¡Cobarde! Y la voz empieza desde lo lejos a decir ¡Cobarde, cobarde! Entonces el niño sorprendido le dice a su papá ¡Papá! ¿Pero qué pasa? Y el padre le dice ¡Eso se llama eco, hijo! ¡Mira! ¡Yo te admiro! Y de repente la voz desde lo lejos decía ¡Yo te admiro! ¡Yo te admiro! ¡Eres genial! A lo lejos se escucha la voz ¡Eres genial! ¡Eres genial! Y de repente el papá le dice ¡El eco es como la vida, hijo! Todo lo que tú haces se te devuelve. Si tú haces cosas malas, definitivamente cosas malas se te devolverán. Pero si tú haces cosas buenas en tu vida, también cosas buenas te vendrán. De eso se trata el eco. Te devuelve todos tus actos así como tú actúas en tu vida. Espero que te haya gustado esta reflexión.